Empiece la fiesta Máteris derribada Ruta matido Erranjado Ruta el traído en combate Máteris derribada Vagor estero, te lo agradezco Bola de calor, finalizado Abatido Máteris derribada Vagor estero Demasiado Ambas ¡Atención! ¡Se aproxima un nuevo avión! ¡Rompet destruido! ¡Rompet destruido! ¡Atención! ¡Soril! ¡Atención! ¡Atención! ¡Soril! ¡Atención! ¡Rompet cura suerte! ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡Kracias! Lo incancinamos Ver trabajar a los Black Ops es una maravilla Cumplimos nuestra misión Buen combate